Mira, el mercado inmobiliario en Salto en este momento con respecto a lo que es ventas está bastante complicado. No es bueno, bueno, o sea, tenemos algunas ventas y eso, pero más que nada es cuando son valores accesibles, que a la gente le sirve el negocio, pero cuando son los valores reales de mercado ya es mucho más difícil. Y bueno, con respecto a alquileres, sí, en alquileres tenemos una demanda muy grande, aunque están caros, no son muy baratos, tenemos aumentos semestrales o anuales, lo único que no podemos pautar son, o sea, no podemos decir el porcentaje exacto. Nosotros podemos hablar con el dueño, tratar de estipularlo, más o menos un 12% semestral o a veces un 30 o un 35 anual, pero depende más que nada de los dueños el valor que quieran poner de aumentos. Y también, bueno, a veces se llega a un acuerdo entre las partes, entre el locatario y el locador, el tema del aumento. Y después, bueno, se piden garantías, dos garantías con recibo de sueldo o una garantía propietaria. Mucha gente nos consulta cuánto es el valor nuestro de lo que cobramos para el tema de alquileres. Lo que nosotros cobramos para el tema de alquileres es, al inquilino es un mes de alquiler, cuando se ingresa nada más. Después, bueno, los contratos son por dos años y sigue todo más o menos igual, sí o sí tienen que estar estipulados los valores en los contratos, no los podemos dejar sin estipular el valor porque no nos permiten ya estipular, por ejemplo, si arrancamos con un monto a los seis meses tiene el aumento, tiene que figurar en contrato el aumento a los seis meses o si no tiene que figurar el aumento anual. Y después, bueno, tenemos ahora, si un beneficio que hay con el nuevo Código Civil es de que los contratos comerciales antes eran sí o sí de tres años, ahora podemos hacerlo de dos años también. O sea, podemos elegir o tres o dos. Eso más o menos sería la parte de cómo estaría todo hoy el mercado.